Hola amigos, la noche de hoy les traigo la historia del segundo personaje de la paleta Drácula edición 2020, pie grande o en inglés Bigfoot, también conocido como Sasquatch, que es el nombre que le dan las tribus indígenas, es un ser con aspecto de primate. Dice la leyenda que se puede ver en bosques que están ubicados a elevadas altitudes principalmente en el noreste del pacífico en américa del norte. Ya que la comunidad científica tiene muy poca evidencia y la que hay no es suficientemente convincente de la existencia de pie grande, por esto se considera un mito o la identificación errónea de las personas que dicen que lo han visto, que lo confunden con otro animal. La existencia de esta criatura está dividida por las personas que creen que sí existe y se debería investigar más a fondo, y los que niegan la existencia de pie grande y opinan que es una pérdida de tiempo hacer investigaciones sobre este tema. Aunque hay investigaciones serias por científicos con un interés sobre esta criatura, como también de una comunidad y aficionados que hacen sus propias indagaciones. Hay una teoría donde se cree que pie grande es descendiente del gigante Pitecus, un primate homínido que habitó en Asia a finales del Pleistoceno, y que se trasladó a norteamérica por el estrecho de Bering, como y lo hicieron los primeros humanos. Hay muchas descripciones por los testigos que indican haber visto a pie grande, pero la más habitual es de una gran criatura con rasgos que asemejan a los simios, con una altura de 1,83 a 2,13 metros aproximadamente. De unos 160 kilogramos, con una estructura robusta y amplios hombros, su cabeza es pequeña y puntiaguda, con una frente pronunciada. El cuerpo es cubierto por una capa de pelo de color margón o negro. Se han encontrado huellas con pedazos de pelo, enormes con un tamaño de 38 a 45 centímetros de largas y 18 a 21 centímetros de anchas similares a un pie humano con 5 dedos. Los testigos indican que emite sonidos similares a gruñidos y agudos chillidos parecidos a los de un oso o un gorila. La mayor parte de avistamientos de pie grande se han generado en la noche por esto se cree que es una criatura nocturna, pero hay posibles videos grabados a la luz del día que pueden ser auténticos. Aún no se han encontrado restos de esta especie como huesos u otros gastros físicos que no se identifiquen con otros animales conocidos. La mayoría de las evidencias son huellas que algunas han resultado falsas, fotos borgosas y grabaciones de video lejanos, pero entre los testigos de los avistamientos fiables se encuentra agentes de policía o vigilantes en varios lugares de Estados Unidos. Algunas personas que defienden la existencia de esta criatura indican que viven en lugares remotos y huyen de los seres humanos y que esconden a sus muertos o los entierran. Hay muchos seguidores de esta leyenda y en Estados Unidos se puede encontrar convenciones anuales y turismo hacia lugares donde se indica avistamientos y festivales como el Bigfoot Days o Sasquatch Days. Podemos encontrar varias películas donde hacen referencia de pie grande como Bigfoot y los Henderson, también los hemos podido ver en series animadas como en Futurama. Bueno amigos esto fue un pequeño resumen de la historia de pie grande que puede ser real o una leyenda, pero igual muy fascinante. Recuerden darle like al video, compartir con amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Hasta pronto queridos amigos.